hacia una cartografía de las muestras tipográficas de América Latina, algunos ejemplos de los siglos XVIII al XX. El estudio de los especímenes tipográficos es un campo específico del conocimiento diacrónico de la cultura impresa, la historia del libro, la estética editorial y la tecnología gráfica. Este ámbito de la historia de la imprenta tiene una amplia trayectoria en Europa y Norteamérica con estudios clásicos que han sentado las bases para la correcta catalogación y custodia de materiales tipográficos históricos, para la producción de revivals y para la generación de importantes tipotecas. Sin embargo, este es un campo poco explorado en América Latina. A la fecha no tenemos una idea medianamente clara de las clases y cantidades de muestras tipográficas que se realizaron en la región. Tampoco sabemos qué variantes de muestras hay, si son de punzonista, de impresor, de fundidor, de distribuidor, o si existe alguna particularidad regional que distinga la producción local respecto de las internacionales. Si bien existen dos ediciones facsimilares de muestras de México y Uruguay y se han publicado ya varios artículos académicos específicamente sobre la materia, hasta ahora no se cuenta con una mirada integral que permita conocer los procesos, los agentes, las tendencias materiales y técnicas a través de estos documentos. Por algunos de los estudios que se han realizado, sabemos que entre los siglos XVIII y mediados del XX hubo producción en la gran mayoría de los países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Las muestras están dispersas en bibliotecas internacionales y, en su gran medida, son de difícil acceso, tanto por su rareza y carácter curioso como también por los problemas derivados de su correcta catalogación. Estos hechos las han invisibilizado en el mar de documentos de las bibliotecas y los archivos. En esta ponencia me propongo en primer lugar señalar los principales trabajos que se han realizado hasta la fecha sobre esta materia y, en segundo lugar, ofrecer una relación amplia de los documentos que he localizado, deteniéndome brevemente en cuatro casos. El objetivo que persigo es mostrar los hallazgos que he podido realizar que permitirán al público aquilatar, por un lado, el reto que impone el estudio sistemático de esta clase de documentos y, por otro, observar la riqueza, variedad y complejidad que ofrecen estos documentos, imprescindibles para aproximarnos a la historia de la cultura gráfica de América Latina. El análisis científico de las muestras en la región se remonta al año 2002, cuando se publicó la primera edición facsimilar de la muestra de Ignacio Cumplido, publicada en 1871, con un estudio introductorio de la doctora Pérez Salas. A ese trabajo le siguieron numerosos artículos académicos sobre muestras de Brasil, México, Argentina, Cuba y Colombia. Finalmente, en el año 2020, se publicó un estudio de la edición facsimilar de la única muestra uruguaya conocida a la fecha. Lo que están viendo es una parte de la base de datos que estoy realizando sobre las muestras que he localizado. A lo largo de estos años he encontrado un poco más de 100 referencias. Una lista reducida de las mismas, de las muestras, sería la siguiente. De México, la más antigua fue la publicada en la imprenta de la calle de San Bernardo en 1782. A esta le sigue la más temprana, que es localizado para el siglo XIX, que es la de Valdés de 1814. También de ese siglo están las de Galván, la primera de Cumplido, la de Rafael de Rafael y de Lara. Hay otras más, de hecho, del siglo XIX. En el siglo XX están la de la American Tie Founders, la muestra de tipos publicada en 1908, el catálogo de tipos Orlas y Rayas de 1913 y la de la imprenta de Manuel León Sánchez de 1926. También del siglo XX están la muestra de la imprenta de Galas, aproximadamente de la década de los 30. Hay dos catálogos de los talleres gráficos de la nación de 1940 y 43, respectivamente, y una muestra de la imprenta del Nuevo Mundo de 1948. De Cuba hemos localizado dos, la de la imprenta de Marina de 1836 y la del avisador comercial de aproximadamente 1870. Y la de Uruguay, que mencioné previamente, de 1836. De Perú también hay varias, algunas de las cuales son institucionales, como la que estamos viendo en pantalla, que es la de la Sociedad Benéfica y Pública del Colegio de Huérfanos. De Argentina también tenemos las más antiguas en el siglo XIX, con muestras que se remontan a 1878, como la de la penitenciaría, a principios del siglo XX de la Biblioteca Nacional Argentina, o de mediados del siglo XX, como la de la Secretaría de Educación. En el caso de Chile tenemos un abundante repertorio de muestras que están en custodia de la Biblioteca Nacional de ese país. El conjunto más representativo es de muestras del siglo XIX, de las cuales estamos viendo aquí tres ejemplos, más una más, de principios del XX, tanto producidas en Santiago como en Valparaíso. También hemos localizado muestras de Panamá y Venezuela, como estamos mostrando en esta imagen. Para el caso de Colombia tenemos las más tempranas, de principios del siglo XX, y también dos muestras del Colegio Salesiano aproximadamente de la década de los 30 del siglo XX. Y en el caso de Brasil, acá hay un repertorio de las que han encontrado Priscila Farías e Isabela Aragao, de las cuales han hecho estudios. A la producción local, antes señalada, hay que sumar las muestras internacionales dirigidas al circuito latinoamericano. De este grupo, la más antigua que conocemos, está fechada en 1796 y fue publicada por el impresor madrileño José Doblado. La pieza, la hemos localizado, nos la ha referido el colega Omar Abril, en la Catedral de Puebla en México. Ofrecida al cabildo de esa ciudad, se ofrecía la posibilidad de suscribirse a una serie de libros de coro impresos. En una carta destinada a las autoridades eclesiales hispanoamericanas, el impresor explicaba los datos técnicos para imprimir libros de coro en cualquier tamaño con un sistema de matrices móviles que permitía mover las letras y las figuras. Las impresiones tendrían lugar en tres formatos, marca imperial, hoja entera y media hoja. Sobre pergamino o papel, tanto en color negro para las notas y texto como en rojo para las rúbricas iniciales, el pautado, los versículos y se daban en tres cuerpos de letra diferente. Además de la anterior del siglo XVIII, hubo otras muestras de los siglos XIX y XX. Dichas muestras estaban en idioma castellano y tenían frases y palabras destinadas a buscar conectar con las autoridades locales, por ejemplo, conteniendo retratos o figuras de próceres de los lugares. En este caso, estamos viendo muestras norteamericanas elaboradas para mercado chileno con nombres de personajes de ese país. Ejemplos de este tipo pueden ser, por ejemplo, las de estas muestras, la de la National American Time Founder u otras que también circularon en Colombia como las de la Casa Nebbiolo. Entrando en materia de las muestras latinoamericanas, como mencioné antes, la más antigua es la mexicana localizada, que es la demostración de los tamaños de letras y adornos de una imprenta madrileña impresa en 1782 en la calle de San Bernardo, que era el domicilio conocido de los herederos de José de Jauregui. El iniciador de la imprenta fue José de Jauregui, quien había estado vinculado con la impresión de naipes desde mediados del siglo XVIII. Luego adquirió la famosa imprenta de la Biblioteca Mexicana de José de Guayarayeguren. Jauregui es un personaje clave en la tipografía mexicana porque fue él quien patrocinó los primeros punzones realizados en México en el siglo XVIII, labor que estuvo a cargo de Francisco Campo específicamente en 1770. A la muerte de Jauregui, la imprenta pasó a manos de sus herederos, quienes emplearon la designación de imprenta nueva madrileña. La muestra es un pliego suelto de 60 centímetros de altura con una virgen dolorosa impresa en color verde al tope rodeada por una inscripción del Stabat Mater. Cuenta con 14 cuerpos en redonda y cursiva, de peticano a entre dos, aunque sabemos que el taller tenía otros tres cuerpos de letra que no se incluyeron en el cartel para no abultar. La estructura visual de la muestra es compleja y presenta algunas semejanzas con los movimientos de la persignación y las plantas arquitectónicas de las iglesias. Los contenidos textuales anónimos son de corte barroco y vinculan la tipografía, el proceso editorial y las tareas de la imprenta con la pasión de Cristo y el sufrimiento de María. Los caracteres tienen relación directa con las muestras emanadas de la imprenta real española, Coetáneas. Localizamos esta muestra en el archivo de la Biblioteca Nacional de España. Estos son algunos de los versos de la muestra. La muestra más antigua de Cuba estuvo relacionada con una de las primeras estirpes de impresores de la isla, la familia Bolonia, que desde el siglo XVIII se prolongará hasta finales del siglo XIX. La carrera tipográfica del responsable de este catálogo inició junto a su padre entre 1796 y 1817, que le sucedió como impresor de la Marina y más tarde lo será también del Cuerpo de Ingenieros, de la Real Casa y Patrimonio y de la Universidad en 1833. En 1836, José Severino Bolonia publicó una extensa muestra que coincide cronológicamente con la primera del prominente impresor mexicano, Ignacio Cumplido. La muestra, en formato cuarto, presenta los cuerpos del non-pareil al gran canon, en redonda y cursiva, e indica la procedencia tanto española como inglesa de algunas de las fundiciones. Hay además surtido de estilos de escritura, góticas, en su variante lemocina y alemana, bastarda inglesa, de titulares, floreadas, signos de varias clases y numerosos ornamentos. También la muestra tiene viñetas y la encontramos en la Biblioteca Nacional de España. La muestra más antigua de Uruguay es la de los caracteres de letras, jeroglíficos, guarniciones de la imprenta de la Caridad en Montevideo, taller que funcionó entre 1822 y 1855. Esta imprenta absorbió tres talleres previos, lo que le confiere un verdadero ADN multinacional. Tenía el material de la imprenta del Estado que había funcionado hacia 1810 en la ciudad de La Carlota, material que está vinculado con la imprenta real portuguesa cuando ésta estuvo en el Brasil. También tenía material de la imprenta de los niños expósitos de Buenos Aires, Argentina, taller que había sido previamente de los jesuitas en Córdoba, en ese mismo país, en el siglo XVIII y que tras la expulsión, el taller pasó unos años después a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, esta imprenta uruguaya también contó con el material que el caudillo chileno José Miguel Carrera había comprado en Estados Unidos y que dejó en Montevideo tras su partida de ese país. Por esa genética múltiple, esta muestra cuenta con material ibérico, tanto español como portugués, y material de origen anglosajón, inglés y norteamericano. El formato es un octavo y tiene 73 páginas, presenta 73 diferentes tipos de letra, en cuerpos entre glosilla y nueve líneas de pica, más 150 clases de guarniciones y bigotes y más de 170 viñetas. Esta muestra se encuentra hoy en la biblioteca de la Universidad de Delaware. De las muestras argentinas, una de las más antiguas es la de la penitenciaría publicada en Buenos Aires en 1878, es decir, al año siguiente de inaugurado esa institución de reclusión. Esta institución impulsó una terapéutica moral del trabajo para favorecer la posterior reinserción social de los penados. Esta institución contaba con una oferta de talleres muy amplias entre la que estaban los destinados a las artes gráficas. Los trabajos de litografía, fotograbado, fotografía, encuadernación e imprenta cubrieron demandas de varios sectores del Estado Nacional como, por ejemplo, proveer de la mayor parte de los diplomas entregados por los organismos oficiales y la producción de papelería, por ejemplo, para las cámaras de diputados y senadores, las universidades y la cancillería. Los trabajos de la penitenciaría fueron expuestos en las exposiciones internacionales y universal de París. La muestra tiene un formato aproximado al A4 contemporáneo, sus secciones internas son tipos para libros y folletos, letras de escritura, góticas, diversos estilos para titulares, letras para carteles. Cuenta con escudos políticos, imágenes religiosas, imágenes de flora y fauna, de objetos, oficios. También tiene material de remiendos, orlas, esquineros, sellos, bigotes y llaves. Los textos de la muestra indican que al menos una parte de las fundiciones eran de procedencia inglesa. Este documento se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Argentina. Para concluir esta breve presentación es posible decir que los ejemplos localizados son suficientes para iniciar el análisis de algunos de los aspectos estéticos, económicos, tecnológicos e ideológicos de las imprentas que las produjeron. Nos permiten estudiar la evolución estilística de los tipos y viñetas presentados y naturalmente detectar su impacto en el diseño editorial. Con información de archivo adicional en algunos casos sería posible hacer proyecciones sobre el valor financiero y tecnológico de las imprentas, reconocer el cambio en los procesos de producción de las letras y las imágenes e identificar el perfil ideológico de los talleres entre varias cosas más. El acopio sistemático de estas fuentes documentales abre la posibilidad de diálogo entre diversas disciplinas interesadas en la cultura impresa. Permitirán a futuro encontrar las continuidades y las rupturas en el que hacer tipográfico regional en relación con las prácticas de otras latitudes para identificar las particularidades y las especificidades de la cultura gráfica en América Latina a través del tiempo. Muchas gracias. Gracias.